Una mujer sale a las 8 y cuarto de la mañana de la estación de servicio de Murcia. Dos tipos la esperan junto a su coche. Le cogen, ahí salen los tipos. Van a robarle, la estaban esperando. Ahí ahora mismo están forcejeando con la señora. Uno de ellos le coge el bolso y huye. Y el otro, el segundo, ahí está forcejeando con la víctima. Cuando echa a huir, resulta que llegan dos obreros. Primero uno y después el segundo, que lo que hacen es retenerlo y detenerlo hasta la llegada de la policía. De hecho, la policía consigue detener al individuo precisamente gracias a esta intervención. Lo curioso es que en el bolso la señora, que en verdad es una empleada, llevaba la recaudación de esta y otra estación de servicio más. Y llevaba encima 31.000 eurazos. ¿Casualidad o planificación? Se lo vamos a preguntar al abogado de ese hombre detenido. Nos referimos al letrado Jorge Novella, que está aquí en Código 112. Muchas gracias por venir. Buenas noches, Alejo. Gracias a vosotros. Pues la primera pregunta sería, ¿casualidad o planificación? ¿Sabían que la mujer llevaba encima tanta recaudación? Bueno, por lo que respecta a esta defensa, mantenemos que en ningún caso fue planificado. Nosotros lo que sostenemos es que la participación de mi cliente es del todo secundaria. Se aprecia en las imágenes claramente que no es la persona que forcejea y que sustrae el bolso y que huye a la carrera. Se ve claramente que mi mandante ni siquiera hace la demanda ni de atacar a la mujer ni de huir. Pero a las ocho y cuarto de la mañana es como muy pronto para robar, ¿no? Mi cliente lo que sostiene es que otra persona que ha dado los datos que conoce, no ha podido aportar mucho, le dijo que le acompañase a un lugar, pero que en ningún caso sabía que iba a participar en un robo con violencia o intimidación. Además, hemos aportado documental que acredita que es una persona que en ningún caso tiene el perfil de, vamos a decir, ladrón de guante blanco. Con una persona con numerosas patologías, que tiene adicciones, que tiene una problemática que muy probablemente mermaban su capacidad en ese momento. De hecho, es debido a la intervención de los obreros que le retienen, no tienen por qué, pero le retienen porque entienden que hay una actuación ilícita por parte de su cliente hasta la llegada de la policía. Y se queda él, según la información policial, porque le sigue pidiendo a la señora más dinero. Sí, yo desconozco, porque hay una declaración de la mujer en sede policial, pero luego en sede de instrucción en el juzgado no se ha declarado, como tampoco se ha acreditado que ese bolso contuviera la cantidad de 31.000 euros. Si en realidad se ha hecho esa caja, tiene que haber una documentación. Lo que no es lógico es que con esa importante suma no tengamos ninguna documentación que acredite esa cantidad. Que a priori puede ser, estamos hablando de una estación de servicio que es conocida. Puede ser, pero aquí no estamos para elucubraciones, estamos para certezas. Y me vuelvo a remitir al vídeo, lo que vemos es una persona que ni siquiera está forcejeando. Puede ser que le pida dinero, pero no es la persona que lleva la voz cantante. La señora afirma que además resultó con magulladuras, y es cierto que tendrá que acreditar ese dinero. Pero, ¿cuál es la situación en la que queda procesalmente su cliente? ¿Y ahora en qué situación está la instrucción? Bueno, en este momento estamos ante un delito que reviste todos los caracteres de un robo con violencia e intimidación. Se acordó su prisión provisional, pero es una persona que tiene toda su vida aquí, que tiene su arraigo. Yo creo que las circunstancias además personales de esta persona, sus patologías muy probablemente le conducirán a que lo primero le vea el médico forense. Veamos si a esta persona se le puede imputar esa gravedad de los hechos y que pueda acceder a la libertad provisional.